En esta segunda parte de este especial les mostraremos a ustedes la actualidad de cómo se encuentran las diferentes estaciones del Mío, pues algunas de ellas en este momento ya se encuentran en muy mal estado. Puertas que no cierran, vidrios ausentes, falta de seguridad y señalizaciones en mal estado en estaciones como el Estadio y Santa Librada son algunos de los daños que se evidencian en algunas estaciones del Mío alrededor de la capital Vallecaucana. No, pues yo opino que las estaciones del Mío no creo que estén correspondientes para nosotros los usuarios, pues siempre que me meto a las estaciones las puertas están dañadas, siempre existen los que se colean, existen también los que cuando salen del estadio jugando, pues ellos también causan los daños en las puertas y pues veo que se quedan así y no hacen nada por las estaciones, o sea, no las reparan ni nada, por ejemplo ahí en las estaciones de allá también están dañadas y pues siempre llevan ahí su tiempo dañadas y nunca las han reparado. Pienso que es como más parte de ayuda a los usuarios, porque muchas veces los usuarios no se concientizan con la ayuda del cuidado de las estaciones y entonces por eso están así en mal estado. Según lo manifestó el presidente de Metro Cali, Armando Garrido, a mediados del mes de junio se podrían presentar los arreglos en las distintas estaciones del Mío, pero que por ahora prevalece la mejoría en el servicio. Nosotros como parte del proceso de mejora del servicio hemos involucrado dentro de las posibilidades de uso de los recursos transitorios y reembolsables que estamos poniendo a disposición del sistema y del operador y del sistema como un todo que incluye la operación de recaudo y el mantenimiento de las estaciones, que es responsabilidad básicamente de la UTRIT, que es uno de los concesionarios. Vamos a encontrar la forma de que por ese mismo mecanismo las estaciones puedan empezar a ser mejoradas las que requieren mejoras, porque estamos conscientes que ese es uno de los motivos que también atrae a la gente a la utilización del servicio. Esperamos que hacia mediados del mes de junio estén los recursos en el fondo y que para entonces podamos empezar a mostrar resultados en las mejoras de las estaciones. Antes debemos empezar a lograr que los operadores saquen sus buses a la calle. La inseguridad en las estaciones y buses del Mío. Cifras de colados, además del veacrucis que tienen que pasar las personas en situación de discapacidad porque en algunos buses del Mío no cuentan con las condiciones para ellos. Esto y otros temas en las próximas entregas de este especial, las problemáticas del Mío. ¡Gracias!